¡Buenos días por la mañana, chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, siempre os digo buenos días, porque para mí es buenos días, me acabo de levantar. Pero claro, siempre subo el vídeo a eso de las 6 o las 7 de la tarde, o sea, realmente tendría que deciros ¡Buenas tardes, te soletes! Mirad, tengo a la bollete todavía durmiendo. Se despertó a eso de las 7, tomó teta y se volvió a dormir. Y ahora son las 9 y media y no se ha despertado todavía. Y yo iba a preparar los desayunos... Eva está en el sofá desde hace... desde las 8. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, señorita! ¡Señorita! Digo, iba a preparar los desayunos y llevo como un cuarto de hora buscando el espumador de la leche. Que ya sabéis que a mí me gusta el café con mucha espumita de la leche. Y llevo, pero eso, un cuarto de hora buscando y digo, no sé, normalmente o lo tengo aquí secándose o sucio, que no suele estar sucio porque es algo que limpio al momento. O al lado de la cafetera, vamos, que no está por ningún sitio. Le he preguntado a Eva, ¿tú lo has cogido? Porque sé que a ella le gusta mucho jugar con eso. Y me ha dicho, no mami, yo no lo he tocado. Y he dicho, pues no sé, ha desaparecido. Ha desaparecido. Y ahora estoy hablando con vosotros y no sé cómo miro. ¡Tachán! Vamos, súper escondido que estaba, ¿eh? ¡Qué desastre! ¡Dios mío! Estoy medio sobada todavía. Es que este, tengo dos, ¿vale? Tengo este, a ver, ¿qué os enseño? Este, que este, creo que, de AliExpress, o de Shein, de AliExpress, sí. Este lo compré en AliExpress. Y es el mejor que tengo porque tiene muchísima potencia y me espuma la leche, ¡buah! Una barbaridad. Lo vais a ver ahora. Que sacó una espuma increíble. Luego tengo otro que lo compré en el IKEA hace ya muchísimos años, que fue el primero que yo tuve. Y que también está bien, pero no tiene tanta potencia, no tiene tanta velocidad. Entonces, me espuma la leche, pero tarda más tiempo. Así que, soy más fan de este, la verdad. Y anda, anda que estaba escondido, ¿eh? Yo buscándolo por todas partes. ¡Madre mía! Llega a ser un toro. Mirad, ¿veis? Este espuma un montón, la leche. Pero un montón, un montón. Mirad qué espumita más buena. ¡Uf! Esto es gloria bendita. Yo creo que al tener doble, ¿no veis? Que tiene como doble anillo de esos, pues como que la espuma más. Bueno, no hagáis caso al fregadero porque anoche no fregué los platos, ¿vale? Que es algo muy extraño en mí porque a mí no me gusta dejarme, ya se está muriendo, no me gusta dejarme los platos sin fregar por la noche. O sea, es algo que no me gusta porque levantarte por la mañana, entrar en la cocina y ver la cocina ya así, es como ya empezar el día mal, ¿no? Es como estresante. Pero anoche es que estaba súper, súper, súper cansada. O sea, os juro que es que no podía, no podía. O sea, fue cenar. Dormía, bueno, intenté dormir primero a Kaila, pero no había manera, estaba a tope. Así que primero dormía Eva y luego me fui a la cama con Kaila a darle teta y tal. Y ya no salí, ya no salí de la habitación. Estaba súper cansada, os juro. Así que se quedó eso sin fregar. Pero bueno, que no pasa nada. Ya se me está moviendo. Así que se va a despertar ya mismo. Parece ser que se ha vuelto a acostar. Nada, voy a ver si me da tiempo a preparar el desayuno. Al menos antes de que ya se levante. Y ayer probó la tostada con el tomate restregado. Aceite, sal y tomatito restregado y jamón por encima. Y ahora dice que siempre la quiere así. Que no me extraña, si es que esto es un manjar. Eva, a desayunar. ¿Está bueno? Me hace mucha gracia porque no sé si os habéis dado cuenta que cuando se come la tostada levanta este dedo. Le pasa lo mismo cuando coge un vaso, coge algo, siempre levanta este dedo a modo así fino. Pero desde muy, 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 muy pequeñita. No sé, es como una manía que tiene que cuando coge la taza o coge algo siempre levanta este dedo. Y la tostada igual, no sé si os habéis dado cuenta. Coge la tostada y levanta este dedo. Es muy fisna de ella. ¿A que sí? Como me mira. Mira quién está abriendo los ojitos por ahí. Se ha levantado. Es que siempre hace lo mismo. Se ha levantado de golpe, se ha puesto de pie y se ha vuelto a tumbar. Pero tiene los ojos ahí medio abiertos. Está mirando la puerta. Es que yo creo... Yo creo que ya ha detectado el monitor. Mira cómo mira la cámara. Yo creo que ya ha detectado por dónde la veo. Y mira ahí y mira hacia la puerta como diciendo ¿Y mi madre no viene? Mira la tata. ¡Qué bichejo! Mírala cómo nos mira. Pero que ella no nos ve a nosotras, eh. Está mirando el monitor porque sabe... Mira, mira el monitor y mira la puerta. Como diciendo, eh... ¡O he oído! Vamos a por ella. ¡Bichejo! ¿Pero qué haces? Ven, ven que apague el monitor porque si no... Trae, trae el monitor que lo apague. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, madre! Mira, te tenemos que apagar esto. Mamá, ahora ya puedo estar aquí y tú metas al sofá. No, ya apague el monitor. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, no hagas eso. Es la lámpara, cuidado. ¿Qué pasa, bichejo? A ver cómo tiene los bracitos, mi chiquitina. Bueno, ayer es que no os grabé vídeo, entonces no lo pudisteis ver. Pero ya os enseñé en un vídeo anterior que tiene los bracitos... Bueno, tiene todo el cuerpo lleno de granitos, de sudamina, del calor, de sudar y todo eso. Y ayer le puse por primera vez que compré en la farmacia el talquistina. Pero en polvo. Y parece ser que... Mira, lo tiene muchísimo mejor. Lo habéis visto ayer... ¡Uf! Daba pena, la pobre. Porque yo le estaba echando Bepantol, ¿vale? Que también es muy bueno para las pieles atópicas y para calmar la piel y todo eso. Entonces, como tenía un bote de Bepantol, le estaba echando Bepantol. Pero me daba la sensación de que se lo estaba empeorando. Porque, claro, al echarle la crema lo que hace es sudar más. Y le entapona el poro más y me daba la sensación que se lo realzaba más. Y ayer fui a la farmacia y le dije... Cuidado, Eva. Y le dije lo de la talquistina, ¿no? Entonces la chica me dijo, a ver, si le pica es mejor en loción. Y si no le pica, pues es mejor en polvo. Porque el polvo absorbe la humedad y al final lo que queremos es eso. Que absorba la humedad para que no le salga ese granito. Entonces, claro, ¿cómo sé yo si le pica? Yo sé que está llorando todo el santo día. Cuidado, Eva. Yo ya no sé si es por el picor o es por los dientes. Yo no sé, no sé si le pica o no. Ojalá pudiera saberlo, pero no lo sé. Pero le dije, mía, vamos a probar el polvo porque lociones ya tengo un montón. Tengo, pues eso, le estoy echando el Bepantoli y es... Me da la sensación esa que le crea una película por encima de la piel que hace que no transpire y hace que se le empeore. Entonces compré el talquistina en polvo. Y me dijo la chica, ponle una fina capita de polvo, muy, muy finita. Porque, cuidado, Eva. Deja la cortina, por favor. Porque si le pones mucho, al sudar también se le va a crear ahí una pasta y también se lo va a empeorar. Así que le puse anoche y vamos, está muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo. Mira que te trae la tata. ¿Qué le has traído, Kaila? Dáselo. Dásela. ¿Te has traído una camiseta? ¿Es esa la que querías? Sí. Vale, ya estamos contentos. Venga, pues póntela y ya puedes salir en cámara. Ah, tata, se está poniendo la camiseta. ¡Qué bollito madre! Ale, ya tenemos a Eva feliz, que ya puede salir en el video. ¿Ya estás feliz? ¡Ata, tata! ¿Ata, tata? ¿Que querías salir en el video? Pero como no llevaba camiseta, no podía. ¿A que no? Ale, ¿quieres contar algo? ¿O quieres hacer algo? ¿Tantas ganas que tenías de salir en el video? ¿O solo querías saludar? ¿Eh? ¿Solo querías decir hola? ¡Hola, tesoretes! ¡Dé! 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 Venga, vamos a cambiarte a ti el pañal. Y yo me voy a desayunar. Y tú ves a terminarte la tostada, ¿sí? Que he visto que la tienes todavía allí, la mitad. Venga, corre, que se te va a poner el pan duro. ¡Dale! ¡Súper rápido! Madre mía, me da una cosa. Cuando la veo correr descalza por la casa. Y mira que Juan y yo siempre se lo estamos diciendo. Eva, ponte los zapatos. O si vas descalza, no corra. Porque es que me da pánico. Pánico. Porque claro, hay un montón de cosas por el suelo. Muebles, tal, juguetes, tal. Que se pegue con los deditos, ¿sabes? Que el dedito del pie, ese pequeñín, se rompe. Vamos, mirándolo. Y me da, no sé, como... Cuando la veo correr así por la casa, es como... ¡Eva! ¡No corras! O ponte los zapatos. Que al menos si te ponen los zapatos y te caes, pues te pegas el golpe. Pero los deditos están protegidos. Pero es que me da cosa, no sé, verla correr así. En invierno es diferente, porque lleva calcetines. Pero ahora en verano, que va completamente descalza... No sé, me da un... Un eso. Yo que soy así, ya sabéis cómo soy. ¡Venga, vamos! Vamos, ven hasta aquí. Que me cuesta mucho cogerte desde ahí. Venga, ven. A ver si vienes. Ven, ven aquí. ¿Cómo viene mi chica gateando? De que ya sé gatear y todo. Ven. Ven. Ven aquí con mami. Ven. 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 lâmpina. Qué. Tú va por la cámara. En vez de venir a por mí, vienes a por la cámara. Pero bueno, que eres una chupa cámara como tu hermana. Pero bueno ¿Cómo algo tan pequeño la puede liar tanto? ¡Tachán! Hay más pan en el suelo Del que te has comido Cuida el bibi Que se te cae Que se te cae el bibi Madre mía, se lo he llenado Enterito Y mirad Se lo ha bebido entero también Hace mucho calor, eh Hay que beber mucha agüita Mirad chicas Que reliquias se acaba de encontrar Eva en un cajón Dame esto que te miras ¿Estáis preparadas para ver La Estefanía adolescente? ¡Tachán! Vaya tela He cambiado, eh He cambiado un poquito solo Solo un poco Ahí tenía unos Dieciocho Dieciocho No tenía preocupaciones No tenía marido Ni casa Ni hijos Ni hipoteca Ni nada Entonces pues A la vista está ¿Esto qué es? Mi cutis era mejor Mi pelazo era mejor Todo era mejor No, deja esa ahí ¿Eso es nuevo? Eso sí Eso son cerillas Pues esa es la La Estefanía adolescente Qué recuerdos Esto es un CD de fotos, ¿vale? Cuando yo tenía tiempo ¿Son pegatinas? ¿Tú eres? ¿El qué? Eso no sé lo que es Sí, pegatinas Pero para tirar Eh, pues eso Que como te sobraba tiempo Porque claro Con diecisiete, dieciocho años Como digo No tienes ninguna preocupación Te sobra tiempo Pues hice un CD Eh, no me tires de la cámara Kaila Hice un CD De fotos mías Y tal Y mirad Tuve el tiempo suficiente Como para Ponerle la foto Al CD Esa también soy yo, ¿vale? En mi época de modelo Oh Pues eso Y ahora Eva Se la ha encontrado Y ha sido como En el fondo de un cajón Y ha sido como Oh Dios mío Qué recuerdos Otra cosa Que me acaba de venir a la cabeza Sí, sí, sí Ahora que Eva está aquí Rebuscándome entre los cajones Eh, os enseñe ¿Os acordáis Que os enseñé Esto en el vídeo anterior De unos cubiertos Típicos Que te regalan En el nacimiento Bla, bla, bla Y que dije Que era Un trasto Y creo que no lo entendiste ¿Vale? Creo que no Es que creo que no lo entendió nadie Porque es que he recibido Mogollón de comentarios Diciéndome lo mismo Que Que los usen las ni Que lo use la niña Que tal Que no sé qué Vamos a ver Que esto No se lo regalaron a mis hijas Cuando nació Esto es de Juan Cuando nació Juan O sea, tiene 36 años Señores Y mirad Está Está negro Está Que seguramente Esto sea plata Con lo cual Con bicarbonato Y tal Vuelva en sí Y sí Podría usarlo Y de hecho Seguramente es lo que haga Porque este cuchillo Porque este cuchillo Por ejemplo Para la mantequilla Pues ni tan mal Pero me hizo gracia Madre mía Qué gritos Me hizo gracia Porque todas pensasteis Que era de De cuando nació Eva O incluso Kayla Pero no Es de cuando nació Juan Tiene 36 años Esto de un cajón a otro De un armario a otro De bajo de De la cama al cajón 36 años Dando tumbos Por la casa Mirad De hecho Estos Son los que le regalaron A Eva Cuando nació ¿Veis? Eva Y son los que usa Vamos Siempre 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 La cuchara El tenedor Y el cuchillo También lo tiene ¿Verdad? Que son esos los que siempre comes Y si están sucios Me toca lavarlos Porque tiene que comer Sí o sí Con ellos ¿Eh? Esos son solo de Eva No puedo comer con otro No Esos son tus preferidos No puedo ir con otro Bueno Yo estos Ya los he vaciado Los he echado a lavar Y la caja Muchas me dijiste Pues sirve para guardar cositas No sé qué Pues la voy a tirar Chicas Porque es que por dentro La caja Es de esto Y esto no se puede quitar Lo he intentado Y no está pegado ahí No No se puede quitar ¿Y para qué quiero la caja? Es que al final Me quedo con las mismas Si saco el cubierto Pero me quedo con la caja El bulto es el mismo Así que Si entiendo no mucho 36 años después Ha llegado A su fin de vida La caja se va A la basura Bueno chicas Ahora que están Las aguas calmadas Por aquí Porque tengo A la bollete Durmiendo la siesta Y lleva hasta En el sofá Viendo los dibujos Pero creo que No va a tardar En dormirse tampoco Voy a limpiarme Las gafas Porque es que Os veo fatal Os veo llenas De puntitos Y es que Está de la piscina De salpicar Está lleno de gotitas Que se me han secado ahí Y veo fatal fatal Vale así Mucho mejor Pues eso Ahora ya están las aguas calmadas Por aquí Me iba a poner a editar Porque es mi único momento del día Tengo como Media horita o así Para ponerme delante del ordenador Pero no He pensado No Voy a hacer otra cosa Muchísimo más importante Voy a hacer croquetas Bueno ya sabéis Que llevo arrastrando Un anteojazo De croquetas de jamón Desde hace Vamos Desde el siglo pasado Y es que Las he probado Yo creo que he probado ya Las de todos los supermercados Todos Y oye Que no encuentro ninguna croqueta Que me guste O sea Las veo todas Precisamente las de jamón Otro tipo de croquetas Sí Pero las de jamón Precisamente Es que las encuentro En todos los lados Tan sumamente artificiales Es como Todo bechamel Con aroma de jamón ¿Sabes? No encuentro una croqueta De momento De todas las que he probado Que ya os digo He probado del Mercadona Del Lidl Del Alde Del Carrefour Del Family Cash El otro día Ninguna Me gustan Ninguna Y de momento Las que sí que Están bastante bien Que sí que me gustaron Fue unas que compré En el ¿Cómo se llama? El supermercado Este Ah Me he quedado En el Hyperver En el Hyperver Compré una bolsita Y además que me costó Súper barata Creo que valía Un euro y algo O dos euros Yo diría Que uno y algo Y oye Esas estaban buenas Tenían un saborcito Así Como No sé Estaban buenas Pero Muchas más Mames ¿Por qué no las haces tú? Y dije Pues ya Por lo de siempre ¿No? Porque es más fácil Abrir la bolsita Y freírlas Que ponerte tú A hacerlas Que no Es que no tengo tiempo Pero hoy Me lanza Me lanza Y voy a hacer Croquetas de jamón Y además que Ya sabéis que Este verano Hace Dos Tres semanas Estuvo aquí Mi amiga Nerea De Nere Nerea Del canal Ya sabéis La mayoría Ya la conocéis Y me dijo Oye pues yo Las hago yo Y son súper fáciles de hacer Se hacen en 5 minutos Tengo un millón de vídeos Explicando Cómo se hacen las croquetas De jamón Así que si no las haces Porque no quieres Y digo Pues tenés razón Así que me he buscado yo Su vídeo Me he visto la receta Realmente parece súper fácil Y me voy al lío Voy a hacer croquetas En honor A mi amiga Nerea Bueno Tengo por aquí Un esto de Taquitos De jamón Harina Harina normal Harina de trigo ¿Vale? Y mantequilla Y luego de especias Ella usaba Aparte de la sal Ha usado también Un poquito de Pimienta Y esto Nuez moscada Así que Vamos al lío A ver Qué tal me salen Ah bueno Y leche Que se me olvidaba Se me olvidaba un ingrediente Mira que son pocos Pues ya me dejaba yo la leche Así que lo primero Que vamos a hacer Tengo por aquí la sartén Es Calentar la mantequilla Para que se derrita Y luego Le añadiremos Los taquitos de jamón Que la leche Nunca debe estar fría Claro Yo la tengo en la nevera Así que voy a calentarla un poco Porque si está fría A la hora de mezclarla Con la harina Se crean grumbos Así que voy a calentarla Unos 200 gramos Ay gramos Digo yo mililitros Por aquí 200 mililitros Listo De leche Así que lo ponemos en una tafita Y voy a calentarlo A microondas Un poquito Tampoco que esté ardiendo Sino Que esté tibia Vamos a necesitar 50 gramos De mantequilla Yo lo mido Porque la mantequilla Esa que yo compro Mirad Ya tiene su medida ahí Entonces me es muy fácil A la hora de hacer recetas Coger la medida Y le voy a añadir Un poquito de aceite Para que no se me queme La mantequilla Que se derrita bien Bueno ya lo tenemos derretido Así que le añado Los taquitos de jamón Alguna de mis niñas Está pusiendo Creo que es la mayor Creo que es Eva La que está pusiendo Bueno Lo mezclo todo Que se vaya sofriendo El jamoncito Cuando ya haya sofrito un poco A ver Os voy a acercar más Para que lo veáis Le añadimos la harina Y le voy a añadir Dos cucharadas De harina Y a partir de aquí Este hay que moverlo Constantemente Para que la harina No se pegue Y se queme Movemos Y movemos Y movemos Y ahora Le añadimos La leche Que hemos calentado antes Voy a añadir la mitad Y luego Añadiré la otra mitad Un poco a poco Vale Voy a apagar el fuego Porque yo pienso Que esto ya está Y como sé que está Porque no se me está pegando Ya en la sartén Veis que está todo Hecho una masa Que ya no se pega Pues eso es porque La masa ya está Esto es En estas croquetas Y en todas Cuando veamos que la masa Ya no se nos pega Es porque ya está Mirad Veis que Que no se pega La sartén Que ya es todo Una masa Pues eso es Porque ya está listo Y me acabo de acordar Que no le añadí La La pimienta Y la nuez moscada Así que Bueno No sé si la liaré O qué Pero voy a añadirla Ahora un poquito Nuez moscada Y un poco de pimienta Como habéis visto Yo no le he añadido sal Porque Mi mantequilla Ya lleva sal Y como el jamón Ya de por sí También está saladito Pues no le he añadido sal Mira Así que Esto ahora Lo vamos a poner En un bol Y a la nevera Vale Lo voy a poner ahí En un bol Ya veis Y lo que voy a hacer Es esperar Que se enfríe un poco Porque está Ardiendo Y le voy a poner Papel film Lo voy a tapar Y lo metemos En la nevera Mínimo dos o tres horitas Yo lo voy a meter Pues son las Tres Pues hasta la hora De cenar Que a decir verdad Tampoco seréis seguros Si las usaré Para esta noche cenar ¿Vale? Porque no estoy segura Todavía No he decidido El menú de esta noche No sé si haré las croquetas O haré otra cosa Pero como esa masa Se tiene que dejar En la nevera Incluso se puede dejar De hoy para mañana O incluso puedes congelar Las croquetas Una vez hechas A ver hechas No cocinadas Me refiero Una vez Ya hechas Con su formita Y tal Las puedes congelar Para consumir Después Mañana Pasada La semana que viene O lo que sea Pues mira Ya tengo la masa hecha Ahora que he tenido Ahí un ratito Ya tengo la masa hecha Y si las consumimos Esta noche Genial Si no Pues ya os digo Ya las tengo Para mañana O lo que sea No sé Porque es que no sé Si esta noche Haré eso O haré No sé No sé Estoy indecisa todavía Estoy indecisa Y bueno La bollete se me movió Pero sigue durmiendo Son las tres A ver si me aguanta Sería genial Que me aguantase Una horita Al menos Eso sería súper genial Para poder yo Editar un vídeo Porque acabo de asomarme Eva ya ha caído Se ha quedado sopa Se pone dibujos estos De relajación Como yo digo ¿No? De Como de canicas Y cosas de esas Y se queda dormida Así que Ha caído ya Mantequilla La nevera Uf Que calor Calor en la cocina Cuidado Porque hoy no estoy haciendo Nada Nada de calor No sé si es que han bajado Las temperaturas O soy yo Pero hoy no estoy teniendo Nada de calor De hecho Hemos estado Todo el día Sin enchufar Ni el ventilador Ni nada Y no No hacía calor Se estaba súper bien hoy Vale Esto ya Esto ya está Para consumir así O sea No me digáis Que pintaza Madre mía Uf Madre mía Bueno Pues voy a ponerle El papel film Por encima Y lo meto en la nebla Es decir Que no haya aire Que esté pegado A la masa Vale Men Bien Vamos a ver Vamos a ver genial veis ahora esto directamente a la nevera chicas estamos aquí tranquilamente caela yo yo estoy editando hasta aquí y eva me dice mamá necesito ayuda qué te ha pasado qué te ha pasado qué te ha pasado que se te ha caído en la cabeza y ahora no se lo puede quitar porque se le ha enganchado en el pelo espera espera el carrito de los helados no de los cod dogs como es una risa porque de repente ayuda ayuda y lo miro como en plan que ha pasado y la veo con esto en la cabeza en un maquilada por reírse la tata está tururú e caela nos mira con una cara de bueno quería seguir editando porque me falta muy poquito muy poquito muy poquito para terminar el vídeo que estoy editando pero no no puedo no puedo porque tengo que preparar meriendas atención esto se tiene que inmortalizar en eva diles a los tesoretes lo que me acabas de decir bien a ver qué no me puedo acachar con la bollete diles a los tesoretes que me acabas de decir que te gustaría que que te guste que te guste que te guste a tener otro hermanito pero con un con una con un pero cuál que te gustaría que que esta vez que que sea un chico cuando venga tu padre se lo cuenta verás qué hace que vamos a merendar venga por aquí papilla de plátano y aguacate que le encanta qué rica y por ahí está eva comiendo manzana bueno chicas con vuestro permiso nos vamos a darnos un chapuzón con un chapuzón largo que todavía es pronto son las seis así que tenemos una tarde de piscina bueno nos hemos subido la gordillo aquí sí sí y está contenta porque está bañado y ya vamos es feliz en el en el agua como un pececito y nos hemos subido la gordillo y eva uy que oscura me veis a ver me vais a ver ahora más clarita pero a que enchufe en la luz hay que no tengo manos hay eso que nos hemos subido nosotras y papá lleva se han quedado un ratito mientras yo ducho acá y la meducha militar pues aprovechar el tiempo porque eva está jugando con una amiguita están jugando a los restaurantes entonces yo digo pues aprovechar el tiempo y ahora he subido con una vecina por el ascenso y me dice qué buena está no sé qué refiriéndose a caela no la escucho llorar nunca 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 es que es tan bueno y digo perdona vente a casa el día que quieras y la escucha a casa no ves que le pasa exactamente lo mismo que eva aunque está no iba a decir más exagerado no eva hacía exactamente lo mismo fuera de casa es es buena no lloran es tranquila digamos ya eso pero no no la escuchas no te enteras de que hay niña cuando vas a un restaurante cuando ella ve jaleo ve gente ve movimiento y tal bien pero luego ya vas a casa hay quiere fiesta fiesta queremos marcha marcha venga vamos a ducharnos y bueno chicas voy a proceder con la cena y voy a hacer las croquetas al final sí que las voy a hacer esta noche a ver qué tal nos ha salido la masa vale que la tengo por aquí tengo por aquí pero antes de ponerme con las croquetas voy a prepararle unos de estos de jamón yo revozado a eva que tengo el aceite ya calentándose aquí y que mi amor díselo a papá mira que guapa tengo harina esto en realidad es para las croquetas vale necesito primero las paso por harina luego por huevo y luego por pan rallado y esto del jamón solo lo paso por huevo y pan rallado y directamente a la sartén no por aquí la cena de eva un poquito de ensalada habichuelas y los el jamón lloreste vamos es un san jacobo pero sin queso porque a eva no le gusta el queso entonces san jacobo solo dejamos a eso verdad porque toda la vida le ha encantado el queso pues ahora de repente no le gusta que eso no quiere eso cosas etapas y yo estoy terminando de hacer una ensalada de tomate para nosotros y para papá y para mí y para bailar un biberón con leche un biberón con leche de caela ya y hace no hay la tomoteta y la y la papilla y os voy a enseñar las croquetas pero si le falta el pijama porque hace mucho calor pero os voy a hacer un poquito de trampa vale y os voy a enseñar las que mejor han salido porque es que esto de la croqueta es un mundo o sea es que no me salen bien las croquetas que queréis no no pero es que hasta las congelas porque es muy difícil pegarle el punto al aceite si lo pones demasiado fuerte se te quema por fuera que es lo que me ha pasado con las primeras venga va os voy a enseñar para que veáis que la vida misma se me ha quemado la croqueta veis bueno por ahí aún está mejor pero por ahí eso es porque el aceite está muy fuerte entonces se te quema por fuera y por dentro se te quedan crudas y para que por dentro se te queda bien por fuera está carbonizada pero si no está lo suficientemente caliente el aceite absorben un montón de aceite o sea es pillarle el punto medio y no le tengo yo ese punto pillado así que nada os voy a enseñar las más bonitas por aquí tenemos nuestras croquetas cada una de su padre y su madre no tiene mucha forma de croqueta vale pero es que a mí me gusta aplastarlas un poco porque para que para que no se me queden crudas por dentro pero bueno lo importante es el sabor ahora vamos a partir y a probar una a ver qué tal y por aquí esto sí que vale millones no me digáis mirar qué pedazo de ensalada con este tomate que madre mía que dice cómeme cómeme súper pelo a lo afro cuando me ducho o sea me lavo el pelo y con la humedad que tenemos por estos barrios winnie houston toma usted a partir de ahora este va a ser tu tenedor para siempre no reconoces no es que no nos ha usado nunca es el típico el otro día les conté que es lo típico regalo de cuando nace que es un tracto y que lleva 36 años de cajón en cajón y tal pues ha llegado el momento de usarlo he tirado el malet sí sí claro que está lavado no no pero lo he lavado claro a ver pincha a que sabe mejor y todo ahora cada uno tiene su cubierto eva los suyos y papá también solo faltamos kaila yo y kaila tú no tienes ningún cubierto a tu nombre de que pelo tú también pareces boba ya bueno vamos a probar la la croquet y ya está a ver qué tal voy a probar esta que se me ha roto te cuento a ver por dentro a ver si enfoca por dentro también tenía miedo porque pensaba que la masa se me iba a quedar muy dura porque al sacarla de la nevera estaba como muy dura y luego se me van a quedar las foquetas como si fueran cemento pero no de tacto están perfectas y lo que más perfecta 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 ya quemado están buenas están muy buenas mucho 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 están muy buenas te gustan si las ha hecho mamá tenemos el aprobado de eva y el aprobado de papá pero sincero es un aprobado sincero a ver si voy a a ver si apago la cámara y me dices qué porquería de proyecto no pero es que es lo que os he dicho estas han seguido han sido la segunda tanda y ya les había yo pillado el truquillo pero éstas pues mmm se me han socarrado qué queréis que os diga no pasa nada no pasa nada están estas